¿Alguna vez has tomado agua de vertiente? Para los que lo hemos hecho, sabemos que es una experiencia única y que dan ganas de repetirla siempre. Te invito a la novena región de la Araucanía, específicamente a Colico, donde conoceremos el trabajo de una empresa chilena que, alineado con principios de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, lleva el sabor de esta agua prístina a diferentes lugares del mundo. La clave de nuestro éxito y lo que ha sido la calidad del agua. Nosotros tenemos una gran oportunidad de contribuir y de que muchos países conozcan nuestra agua con todas sus propiedades. Y también nosotros tenemos la oportunidad de hacer un uso responsable de este recurso. ¿Andes-Bundstein es un agua natural de vertiente? Este minuto estamos en la novena región, en la región de la Araucanía, a una hora diez aproximadamente de Temuco, estamos en la zona de Colico. Estamos a metros de la fuente de origen de nuestra agua, también estamos a metros de nuestra planta. Esta empresa nace en el año 2012, básicamente por la visión y la idea que tuvieron los dueños, en el fondo de poder entregar un agua de calidad, un agua equilibrada, un agua que sea de la cordillera de los Andes y poder entregarla, comercializarla en todo el resto del mundo. Nuestra agua es una de las aguas más puras a nivel nacional. Es un agua de calidad porque cuando uno empieza a introducirse en la industria de las aguas, uno tiene varias variables, pero las principales son en términos de pH, minerales y también sólidos en suspensión, que son nomenclaturas más técnicas. Y uno ve en estudios que hemos realizado tanto en empresas internacionales como también locales que Andes cumple todos estos requisitos destacándose frente a otras aguas de otros lugares del mundo y convirtiéndola en una de las aguas premium más valoradas en el mercado. Esto ayuda a que la absorción del agua sea más rápida en el cuerpo y de esa forma podemos eliminar más fácilmente las toxinas que puedan existir en nuestro organismo. Haltos en oxígeno, que te hace bien para la salud, para los deportistas. Da las cualidades perfectas para obtener este tipo de agua. Y el único tratamiento que nosotros hacemos acá es captar el agua y después pasa por un sistema de filtración. y se van a embotellar. Actualmente estamos trabajando 16 personas en plantas. Todos nuestros trabajadores pertenecen a la comunidad, a la zona. Bueno, a mí me enamora todo lo que es naturaleza, tratamos de cuidarlo lo que más se pueda. Tenemos la tranquilidad todavía. Viviría mil veces si volviera a nacer acá mismo. No me iría nunca de acá. La mayoría son mujeres. Mujeres que cuando partimos eran dueñas de casa, trabajaban en forma estacional, abrías del lado Colijo. Y se abrió una nueva oportunidad laboral constante para todo el año. Bueno, yo soy de acá, de La Esperanza. Nací y crié de acá. Yo trabajo acá hace 10 años. Y harta dueña de casa tenemos trabajo gracias a esta empresa. Porque ellos siempre les dieron la oportunidad de trabajar acá. Y gracias a mí, mi esfuerzo, igual soy bien trabajadora. Buenísimo, porque antes no había un lugar donde se pudiera trabajar así. Y ahora sí que son dueñas de casa alguna, otras solteras, pero ya igual necesitan su fuente laboral, que ahí lo tienen. Entonces, eso les permitió también poder acceder a distintos tipos de beneficios, un trabajo remunerado, que sea con un contrato. Para nosotros ha sido un beneficio tremendo de poder optar una fuente laboral cerca de nuestras casas. Trabajar con gente del mismo sector, todo es conocido, todo es más ameno. Excelente trabajo, yo estoy muy contenta acá, porque lograr estas cosas nos hace sentirnos contentos de que puedan llevar sus recursos al hogar día a día. Somos una empresa B, básicamente porque el ADN de los dueños, de la compañía, es estado siempre, en el fondo, dando una vuelta de mano a la naturaleza, en la parte social, en la parte medioambiental. Trabajamos con un recurso que es escaso en muchas partes del mundo, tenemos que ser súper responsables. El estar la empresa acá, la comunidad no le ha generado mayor impacto ambiental, porque nos ha hecho mayores cambios de acuerdo a lo que ya estaba de antes. Solo se ha ocupado el agua necesaria, no se ha ocupado masivamente dejando a la gente sin recursos. Quizás la normativa nos permite mucho más, pero nosotros tenemos una visión de siempre aportar al medioambiente, de no destruirlo, de no dañarlo. Tenemos un crecimiento sostenido. Nosotros embotellamos en la fuente de origen, nuestra huella de carbono siempre nos preocupamos de tener o dejar la menor cantidad de emisiones de carbono. El hecho de poder envasar nuestra propia agua acá en la fuente de origen, nos evita bajar las emisiones de la huella de carbono, porque nos evitamos los transportes asociados, si es que fuéramos, o nuestra agua se envasara en otro sector. Esta es una botella a la cual estamos llegando al mercado de China, donde toda la información está litografiada en la parte frontal y posterior, no tiene etiquetas y es una tapa metálica. Esta es una botella libre de plásticos. Hoy día nosotros reciclamos todo lo que trabajamos, en el fondo todos los residuos. Siempre de la mano con el gobierno regional, tratando de apoyar otras industrias quizás, siempre nuestra intención como compañía ha sido el poder crecer de la mano de la gente, mostrar un producto que es chileno, que es puro, es de alta calidad, que viene de la cordillera de los Andes y que podamos convivir con esta naturaleza, que es un privilegio, un privilegio poder estar acá, estamos a metros de la fuente de origen, entonces nuestro deber, nuestra forma de pensar, de ver la vida, es esta.